12 personas han sido detenidas en una operación antidroga que ha llevado a cabo la Policía Nacional en Palencia. Formaban una banda que tenía una curiosa forma de distribución. Compraban la droga en Madrid y después, una vez en Palencia, la entregaban escondida en libros o latas de refresco, como si fueran unos repartidores más, utilizando patinetes eléctricos. Los beneficios de las ventas eran enviados a través de locutorios al extranjero. Hola, ¿qué tal? Operación Bolívar. Así han bautizado los agentes de la Policía Nacional a este último golpe al narcotráfico en Castilla y León. Enseguida vamos a hablar de ello. Es lunes y a una semana, semana y poco, para que muchos inician las vacaciones de Semana Santa nos preguntamos cuáles son las previsiones aquí en la comunidad. Parece que son buenas, hay buenas perspectivas. Enseguida se lo preguntamos a los representantes del turismo rural, de las agencias de viajes y de la hostelería, que hoy nos van a acompañar en el programa. Y los letrados de justicia están más cerca de llegar a un acuerdo con el Gobierno. Acuerdo que ponga fin a la huelga que cumple ya dos meses. A esta hora se están celebrando, o están a punto de hacerlo, asambleas para someter a votación la propuesta que les ha pasado el Ejecutivo Central. Y además de todo eso, pues vamos a hablar de cuidar nuestra salud bucal. ¿Por qué? Hacerlo significa cuidar nuestra salud en general. Hay enfermedades relacionadas con una mala higiene bucal. Aquí comienza Está Pasando. Comenzamos por esa importante operación policial que se ha llevado a cabo en Palencia. Operación contra el narcotráfico que ha dejado, Eduardo, 12 detenidos. Pues sí, Pilar, la operación sigue todavía abierta, pero como decías, hay 12 personas detenidas y otra más que está en prisión, a la que también siguen investigando. Traían la droga de Madrid, camuflada en objetos como, por ejemplo, libros o latas de refrescos. Y una vez en Palencia, utilizaban patinetes eléctricos para distribuirla. En cuatro registros en la capital palentina, la policía se ha incautado de 769 gramos de cocaína, 782 de hachís y 66 de marihuana. Además de 20 teléfonos móviles, pastillas de Viagra y 47.000 euros en efectivo. Los beneficios de la venta de esta droga eran enviados al extranjero a través de locutorios. La organización criminal, porque reúne todos los requisitos, tenían estructura, actuación concertada, jerarquía, permanencia del tiempo y el fin era cometer delitos, en este caso, graves. Incluso es posible que se observe algún agravante por el elevado número de personas que conformaban, como he dicho, esta organización criminal. Y la noticia política de la jornada es que ya conocemos el nombre de los nuevos ministros de Sanidad y de Industria, Comercio y Turismo, que sustituyen a Carolina Darias y a Reyes Maroto, inmersas ya en sus candidaturas a las elecciones municipales. Son dos hombres. Este que ven, Héctor Gómez, exportador socialista en el Congreso y también miembro de la ejecutiva del PSOE hasta 2021, es a partir de ahora el nuevo ministro de Industria. Y el hasta ahora delegado del Gobierno en Galicia, José Manuel Miñones, que verán a continuación, se hará cargo de la cartera de Sanidad. Carolina Darias y la vallisoletana Reyes Maroto son candidatas a las alcaldías de Las Palmas y de Madrid, respectivamente. Con estos nombramientos el Gobierno afrontará la recta final de la legislatura, un periodo en el que vamos a continuar profundizando en los grandes objetivos de legislatura que anuncié en el discurso de investidura. Este será el camino en el que trataremos de avanzar en los meses restantes de legislatura y será también la ruta para los próximos años si así los españoles deciden renovar su confianza con su voto. Pues previsiblemente mañana tomarán ya posesión de su cargo los dos nuevos ministros y entre las reacciones a sus nuevos nombres, la del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijó, da la bienvenida a las nuevas incorporaciones, pero cree que la remodelación del Gobierno se queda corta y que Pedro Sánchez debería haber relevado también a otros ministros que, asegura Feijó, están desgastados. Lo más sorprendente es que tanto a la ministra de la chapuza legal de la ley del CSI como el ministro de la valla de Melilla sigan en el Gobierno. Eso realmente es una sorpresa para todos, lo cual acredita que el presidente no puede y no tiene margen para hacer las remodelaciones del Gobierno que un presidente con autoridad haría. Bueno, pues uno de esos aludidos, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlas, que está hoy en Burgos. Veremos más adelante su reacción a este relevo en el Consejo de Ministros. Y otra ministra del Ejecutivo, de Pedro Sánchez, también está en Castilla y León, está en Valladolid. Raquel Sánchez, ministra de Transportes, ha valorado el cambio de estos ministros, ha valorado positivamente a las salientes y también a las nuevas incorporaciones y sobre todo de las que salen a Reyes Maroto, ministra de Industria, que también escucharemos luego qué es lo que ha dicho de esta vallisoletana, que a partir de ahora será ya candidata a la Alcaldía de Madrid. En unas elecciones municipales para las que ya quedan apenas un par de meses y que hoy estamos viendo en este momento imágenes de esas elecciones anteriores municipales en nuestro país. Precisamente a partir de hoy y a lo largo de toda esta semana iremos conociendo poco a poco los resultados de una encuesta de Sigma 2 para Castilla y León Televisión ya entrando en materia en esas elecciones municipales del próximo 28 de mayo. Desde este lunes hasta el próximo fin de semana conoceremos esos datos de esa encuesta de Sigma 2 para esta casa, Castilla y León Televisión, un sondeo que ofrece información de las nueve capitales de provincia de la comunidad y también de Ponferrada sobre intención de voto, número de concejales que obtendría cada formación o el grado de conocimiento de los candidatos. Además, el estudio también ha preguntado a las ciudadanos su valoración sobre vivir en Castilla y León, sobre las actuaciones de la Junta o también el sistema educativo de nuestra comunidad. Iremos conociendo los resultados en los informativos de la 7 y de la 8 a lo largo de toda la semana. Hoy lunes, atención, con los primeros datos sobre Valladolid y Zamora. Bueno, y más cuestiones. Después de más de dos meses de huelga indefinida, el conflicto entre los letrados de la Administración de Justicia y el Ministerio podría estar un poco más cerca de resolverse. El pasado viernes ambas partes llegaron a un principio de acuerdo y hoy lunes los letrados votan la propuesta en asambleas por todo el país. Silvia Santana, delegada de la Unión Progresista de Letrados, buenos días. Hola, buenos días. No sé si se ha celebrado ya alguna de esas asambleas aquí en Castilla y León y si está un poquito más cerca el final de este conflicto. Bueno, ha habido concentraciones en las sedes judiciales de los juzgados aquí, por lo menos en Valladolid, a las diez y media y luego en torno a las once nos hemos reunido en asamblea todos los compañeros que en Valladolid hemos venido secundando la huelga indefinida. Igual que aquí en Valladolid, pues en el resto de las localidades de la comunidad autónoma castellano-leonesa y en el resto de España. Bueno, no te has sentido nada de ese preacuerdo, de ese principio de acuerdo alcanzado el pasado viernes. No sé si nos puede adelantar alguna novedad a qué han renunciado tanto el Ministerio como los letrados, porque mañana hay otra nueva reunión en la que se podría ya poner fin a este conflicto. Bueno, de la propuesta evidentemente no puedo adelantar absolutamente nada porque está dentro del marco de esas negociaciones y de ese sigilo que hay que tener, lógicamente. Esas negociaciones todavía no están concluidas, no están finalizadas. Efectivamente mañana a las 11 pues el comité de huelga otra vez se reúne pues para con el ministerio, con los interlocutores que han estado negociando hasta ahora con el comité y ya con el recuento de los votos que se harán a lo largo supongo de la mañana, primera hora de la tarde, que todavía lógicamente se desconoce pues porque hay sitios pues muy grandes como Madrid o Barcelona o Valencia, pues que es mucho más difícil que manejar de que Valladolid, pues entonces lógicamente se terminará o se realizará pues la conversación que está pendiente y que así quedó pendiente del viernes pasado. Bueno, si finalmente acaba la huelga eso también evitaría problemas inmediatos como los del proceso electoral del mes de mayo porque ya el 4 de abril se convocan las elecciones y se empiezan a constituir las juntas electorales, nos quitaremos ese peso de encima, ¿no? Bueno, ese peso de encima casi se lo puedo ya quitar en estos momentos porque salió una resolución de la Junta Electoral Central hace dos semanas donde a instancia del ministerio pues se pronunció y donde se dijo que efectivamente el tema del proceso electoral pues lógicamente es un proceso que es inatacable, que es algo pues de nuestro sistema democrático y desde luego están garantizados plenamente. Los letrados de la Administración de Justicia siempre han colaborado y efectivamente los letrados que forman parte de las juntas electorales realmente pues siempre han intervenido y de forma pues con, o sea, en el sentido de cumplir con sus cometidos desde el principio y en este caso tampoco sería una excepción. Por lo tanto, independientemente de lo uno, que esperemos que también se resuelva favorablemente, pues yo ya puedo decir, vamos, no yo, sino que realmente eso se ha dicho por la Junta Electoral Central que realmente esas elecciones están ya garantizadas y la constitución de las juntas. En cualquier caso, Silvia, de cara a mañana son optimistas, ¿qué sensación tienen de lo que puede pasar mañana? Bueno, no, o sea, en el sentido de ser optimista pues desde luego ese deseo lo tengo desde el día 24 de enero personalmente y el resto de los compañeros igual, lógicamente que este conflicto termine, que se dejan de suspender juicios y vistas que realmente genera un gran perjuicio y un gran colapso para los órganos judiciales, para los ciudadanos y para todos los operadores jurídicos, pero es una cuestión que lógicamente no depende de mí. Yo soy delegada de la Unión Progresista de Letrados aquí en Castilla y León y realmente no formo parte del comité de huelga. Soy, pues eso, un mero elemento de conexión entre la asociación y entre los miembros afiliados aquí en Castilla y León y desde luego ya es una cuestión que dependerá total y absolutamente pues del comité de huelga que cuando recoja los mandatos en forma de votos de los diferentes compañeros letrados que han secundado la huelga desde el 24 de enero pues harán, que no tengo ningún lugar a duda, pues lo que sea más adecuado y mejor en general para el servicio público de la Administración de Justicia. Pues seguiremos mañana muy atentamente ese posible pronunciamiento del comité de huelga. Silvia, gracias por acompañarnos un día más. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Y si se confirma ese acercamiento de las posturas, podríamos irnos de vacaciones de Semana Santa pues con este conflicto resuelto. Vacaciones, Pilar, de las que vamos a hablar a continuación porque la Semana Santa este año parece que viene con mejores índices de reservas un sector turístico bastante optimista. Sí, Eduardo. El sector del turismo prevé una buena Semana Santa, mejor incluso que las de antes de la pandemia con buenas cifras de ocupación. Enseguida les vamos a preguntar a nuestros invitados de hoy. El sector se recupera de unos años, ya saben, lastrados por las restricciones a la movilidad, por el miedo al COVID y aunque la Semana Santa del año pasado ya no estuvo condicionada por el coronavirus, son estos próximos días de vacaciones de Semana Santa los que han vuelto a insuflar ilusión y optimismo al sector. Así que saludamos ya a Jerónimo Fernández, que es el presidente de la Federación de Castilla y León de Agencias de Viajes. Jerónimo, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. También tenemos a Luis Chico, que es presidente de la Asociación de Empresarios de Alojamientos Rurales de Castilla y León. Luis, gracias una vez más por estar aquí en Está Pasando. Buenos días, gracias a vosotros. Y por videoconferencia creo que nos atiende Jorge Moro, que es el presidente de los Empresarios de Hostelería de Salamanca y Provincia. Jorge, encantados de tenerte aquí en el programa. Bueno, Jorge, creo que no sé si soy yo que le he oído bajito. Jorge, ¿nos escuchas tú? Sí, yo nos escucho. Ahí estamos. Era nada, una cuestión de volumen. Muchísimas gracias, Jorge. Te escuchamos. Lo primero, vamos a ver las cifras, tanto de las previsiones turísticas que se manejan para esta Semana Santa en Castilla y León, como los últimos datos que tenemos en nuestra comunidad. Eduardo. Sí, Pilar, es una de las épocas fuertes para el turismo de Castilla y León y vamos a comprobar primero de dónde venimos, cómo se comportó el sector justo antes de la Semana Santa, en los meses previos. Acabamos de conocer, de hecho, los últimos datos de viajeros, los del mes pasado. Los hoteles de Castilla y León recibieron a 277.000 visitantes, fue un 6% más que en febrero del año anterior, aunque en toda España ese aumento fue del 16%. Esto en nuestra comunidad autónoma se tradujo en más de 485.000 pernoctaciones, un 8% más que hace exactamente un año. En todo el país ese repunte fue de casi el 24%. Ahora, si nos centramos, por ejemplo, en el turismo rural, Castilla y León vuelve a ser la comunidad líder. Aquí, el dato más reciente es el del mes de enero, cuando se alojaron en este tipo de establecimientos más de 28.000 viajeros para un total de casi 60.000 pernoctaciones. Somos el destino favorito, recibimos a uno de cada seis turistas rurales. Y fíjense, entre las 15 provincias de toda España con mayor número de pernoctaciones, hay cuatro de nuestra comunidad, Segovia, Ávila, Burgos y León. ¿Y cómo será este año, la Semana Santa? Bueno, pues las perspectivas son bastante buenas. Hemos puesto aquí el balance del año pasado, más de 400.000 viajeros y casi 700.000 pernoctaciones, que fueron cuatro veces más que en 2021, el año anterior. Y este año, de momento, las reservas hoteleras ya son un 25% más que el año pasado. La ocupación hotelera es ya del 70%, por ejemplo, en Valladolid y del 85% en Salamanca, en León y en Burgos. Bueno, pues vistos los datos, vistas las cifras, les voy a pedir a los invitados, lo primero, una valoración general. Son tan buenas las previsiones, cada uno me comenta en su sector. ¿Cómo parece? Jerónimo, empezamos por ti. Muy bien. Sí, para nosotros sí que son muy buenas las previsiones. Estamos viendo que ya los meses de enero y febrero fueron muy buenos de cara a la que la gente tenía muchas ganas de viajar. Y por lo tanto, yo creo que esta Semana Santa va a ser una buena Semana Santa, tanto para viajes de castellano-neurodeses que salgan fuera, como también para gente que venga a nuestra comunidad de Castillo. Mejor que la del año pasado. Sí, sí, el año pasado todavía nosotros arrastrábamos el Omicron y se notó y lo hemos estado viendo en estos dos primeros meses que han sido fantásticos. Luis, ¿cómo se presenta la Semana Santa en turismo rural aquí en Castilla y León? Pues hombre, siempre se dice, somos líderes, como se ven en las cifras. Y hombre, se presenta bien, se presenta bien porque vemos cómo se va acercando a las cifras antes de la pandemia. Pero, claro, también estamos notando que ha habido que reajustar muchísimo el tema económico a la hora de poder mantener precios, en muchos casos, para ser competitivos y evitar que ese turismo rural no se desplace a otras comunidades. Evidentemente, es un dato que hay que tener en cuenta. Las pernoctaciones no han sido o no son como antes, que venía la gente una semana entera, sino que hemos también detectado un recorte importante en esos días. Antes teníamos casi el antes de Semana Santa, el durante Semana Santa y, en algunos casos, hasta el después de Semana Santa, que era fenomenal para el sector. Y ahora estamos viendo que eso se ha condicionado muchísimo. Quizá estemos, de alguna manera, viendo cómo la crisis sí que ha hecho media tanto en los empresarios, desde el punto de vista de nuestros gastos a la hora de afrontar lo que es el poner en marcha los negocios. No hay que olvidar que la Semana Santa se puede considerar como el punto de inflexión, el arranque de la temporada para nuestro sector, como para la gente que nos visita, que en muchos casos se da cuenta que todo ha subido, la gasolina, los transportes, absolutamente todo, y eso yo creo que se está dejando ver. O sea, que las economías familiares están ahí un poco, que hay muchas ganas, pero a lo mejor no se puede con tanto dispendio. Le vamos a preguntar también a Jorge cómo se presenta allí en Salamanca, esta próxima semana, semana y media, la Semana Santa. ¿Cuáles son las previsiones allí? Bueno, pues aquí la verdad que muy positivos, también como los compañeros. Salamanca creemos que es un sitio importantísimo para nuestros turistas. Y no olvidemos que la Semana Santa en nuestra comunidad autónoma es el reclamo más importante a nivel nacional y digamos que es el estado vacacional más importante que tenemos. Y también, como decía el compañero, una referencia para saber lo que puede pasar en el año. Nos estamos moviendo ya, que eso es importante destacarlo, en números de 2019. A nosotros nos queda un poquito todavía, estamos ahí en un 85, un 90, pero entendemos que va a ser un 100%, sobre todo. Y lo más importante, la restauración, que yo creo que estamos considerando ya que estos meses, de enero y febrero, que la hostelería generalmente sabemos que es un poquito más débil. Estamos viendo que la gente come mucho en nuestros restaurantes y que luego ya pasan al famoso tardeo y, bueno, pues muy positivos, la verdad, en toda la comunidad. Jorge, ha dado cifras, se ha atrevido a dar algún porcentaje en el tema de agencias y turismo rural. Un poco, por ejemplo, el volumen de negocio por parte de las agencias. ¿Cuánto podría haber aumentado con respecto al año anterior? Bueno, nosotros estamos en cifras, como bien han comentado nuestros compañeros de mesa, a un 85, un 90%, más o menos, que es la expectativa que tengamos que se acabe el año. Y ahora mismo, respecto al año anterior, sí que las agencias habremos aumentado por lo menos un 35% respecto a la Semana Santa que teníamos el año anterior. O sea, qué buenas noticias. Son buenas noticias, sí, sí. Después de estos años duros que habéis pasado con el tema de la pandemia. Son buenas noticias, que no nos dejaban viajar, ¿no? Sí. Pero la verdad que la gente ahora sí que, nosotros desde el último trimestre del año pasado y este primer trimestre, las cifras han sido muy buenas. Es verdad que ya empezamos a notar, como bien decía Luis, el tema de que la gente está empezando a coger un poquito de miedo. Enero y febrero, la verdad que no, han sido meses muy buenos, mejores de los que son habitualmente. Sí, que puede parecer raro, ¿no? Porque enero y febrero tampoco a lo mejor da pie a mucho viaje, no sé. Sí, nosotros era nuestra temporada baja por excelencia, ¿no? Quitando algunos destinos internacionales y el producto de nieve, pues eran unas épocas bastante más bajas. Pero es verdad que yo creo que la gente tenía muchísimas ganas de viajar y lo hemos notado en las agencias de viajar. Yo confieso, Jerónimo, cuando estaba preparando esta entrevista he dicho, se me están poniendo unas ganas de viajar, pero ya, yo me marchaba ya mismo. Luis. Yo también, yo digo enero y febrero son meses, la verdad es que para nuestro sector son meses, esa desestacionalización que nosotros tenemos viene muy arraigada estos meses de invierno. El invierno aquí es duro y entonces la gente se lo piensa mucho a la hora de venir y también los empresarios nos lo pensamos mucho a la hora de abrir, porque los costes que hay que sostener son importantes. Pero claro, si la gente viaja, pues la gente va buscando el sol, las playas, va buscando las islas y eso yo creo que es importante para el sector. Sí que, volviendo un poco a lo que es la propia Semana Santa, nosotros estamos hablando de cifras en torno a 80-85%, pero sí que es cierto que tenemos dos días y como bien apuntaba Jorge, es que la Semana Santa es un producto que se vende por sí solo. Es decir, el mantenimiento simplemente es una semana en la que la gente ya no solo va a hacer un turismo religioso, va a hacer un turismo de actividad gastronómica completa. Es tiempo de descanso. En cuanto los niños tienen libres los colegios, se ve rápidamente cómo emerge y rápidamente llenamos todos. Entonces, destacar que el jueves santo y viernes santo podremos estar alcanzando cifras del 95-100%, que es lo normal en nuestra comunidad, pero que sí es cierto que luego esa prolongación, tanto por delante como por detrás, había gente que venía el lunes y se iba el domingo, o había gente que ahora va a entrar el miércoles, se van a ir el sábado, es decir, vemos ese recorte, pequeño recorte de lo que es días, ¿no? Y que eso de alguna manera repercute en algo que nosotros potenciamos mucho, que es esa economía circular. Cuando la gente viene a nuestras casas rurales, nosotros como prescriptores vendemos las procesiones que están vendidas, porque tenemos la verdad que en cualquier sitio de Castilla y León es importante, pero sobre todo vendemos todo lo que es gastronomía, vendemos esa restauración, todo el tema agroalimentario, y yo creo que eso es muy importante para este sector. Antes, Luis, ha sacado también el tema de los precios, por ejemplo, Jorge, no sé, habéis repercutido el precio, porque claro, también a la hostelería le ha subido mucho el tema de los costes, la energía, el precio de los alimentos, ¿sólo habéis repercutido en el precio de vuestros productos? ¿O habéis preferido, bueno, pues amortiguar ese impacto para que, bueno, pues no lo sufra el consumidor final? Bueno, pues es una realidad, ¿no? Lo que estabais comentando ahora mismo, ¿no? Los precios es prácticamente de obligado cumplimiento, ¿no? Porque si no sería, pues una catástrofe, ¿no? El que no hagas números al final con tus precios, es verdad que nos ha subido absolutamente todo. Y si es cierto que hemos sido un sector muy responsable en cuanto a los precios, y yo creo que hemos amortiguado en ese aspecto muchísimo y hemos valorado la situación también de la gente, y no hemos subido todo lo que debíamos los precios, ¿no? Porque hay algunos sitios, pues que si es cierto que cuando hablas en alguna charla aquí en la asociación o a nivel regional, siempre decimos lo mismo, ¿no? Pues estamos trabajando muchísimo, casi a veces más que nunca, y luego al final no ganamos lo que deberíamos de ganar, ¿no? Entonces, pues bueno, si es verdad que hemos sido un poquito reservados en ese aspecto y hemos subido los precios, pero no a lo que debíamos, ¿no? Porque también entendemos que a la gente lo está pasando mal y ya solamente el ir a la compra del supermercado ahí es cuando más lo notas, ¿no? Y la gente, pues oye, entendemos que el ocio al final es una cosa de la que a veces se puede prescindir, evidentemente, y que lo más importante es el hogar y bueno, pues nosotros en ese aspecto hemos sido bastante conservadores. ¿Precios de los viajes han subido mucho en estos últimos meses provocados por esta situación económica que tenemos provocada por la guerra en Ucrania, entre otras cosas, o no, Jerónimo, ¿cómo está el tema? En los paquetes turísticos calculamos que habrán subido en torno a un 15%, es normal, ¿no? Al final nosotros en un paquete turístico vendemos transporte, que como bien sabemos han subido los precios de los transportes, por otro lado vendemos hoteles o alojamientos rurales o otro tipo de alojamientos, en los cuales, pues bueno, no hay más que ver, como bien decía Jorge, nos acercamos a un supermercado y estamos viendo cómo están subiendo todos los costes de los alimentos, etc. Claro, que esa subida es lógica, ¿no? Por otra parte, Luis, viendo un poco... Nosotros teníamos que haber a lo mejor implementado, lo realmente que teníamos que haber implementado era entre un 22% y un 26%, pero evidentemente esto lo que hace es dejar, salirte del mercado y no ser competitivo. Y lo que hemos hecho ha sido tirar un poco unas subidas en torno, como bien en la punta, entre el 10%, no mucho más, 10-15%, y bueno, pues se consigue mantener un poco el tipo, por llamarlo de alguna manera. Sí que, y haciendo un poco alusión a lo de antes, claro, al hablar de provincias siempre tenemos... Yo siempre digo que cuando dicen que se llenan unas antes que otras, evidentemente hay provincias como Zamora, que está con un lleno total, total, prácticamente total, y luego hay provincias pues como todas las que... Yo siempre lo hago referencia. La gran influencia que tiene para el público que viene de fuera las capitales, patrimonio de la humanidad, como gran reclamo a la hora de no solo llenar esas capitales, sino llenar las provincias. De ahí tenemos Ávila, tenemos Segovia, Salamanca, como apunta Jorge. En otras ocasiones a lo mejor el turismo rural va buscando naturaleza, va buscando, pero a lo mejor ahora coincidiendo con la Semana Santa, se llenan esas casas rurales que están a lo mejor más cerca de las ciudades por eso, por ir a conocer una Semana Santa, o no, no tiene nada que ver, cada uno va buscando lo que quiere. Sí, yo diría que con la diversidad tan buena que tiene Castilla y León, tenemos de todo, pero sí que ahora digamos que tendríamos que enfocarla hacia un turismo, y digo religioso sin ser religioso, es decir, a ver cómo me explico, la gente va buscando ir a las procesiones, pero no con ese carácter que teníamos hace 30 años. Ya, de fervor religioso, sino más cultural. Exacto, sino que va desde un punto de vista cultural, y luego lo que hace lo implementa con otra serie de cosas, el campo, la naturaleza, la gastronomía, es decir, ahora mismo, pues yo vengo diciendo a los clientes que tenemos, señores, si ustedes quieren comer en la zona donde estoy yo, que es una zona evidentemente reodeada de grandes procesiones dentro del mundo rural, tenemos muy buenas procesiones. Señores, si quieren comer en alguno de estos sitios, reserven ya, porque estamos llegando, vamos, convencido que una semana antes, el que intenta un miércoles santo reservar para jueves o viernes santo, que se olvide porque se va a comer un bocadillo si puede en algún sitio. Sí, sí, sí. Están los que vienen aquí, pero claro, también están los habitantes de Castilla y León, que se van a otros sitios. Jerónimo, ¿a qué destinos son los preferidos ahora en Semana Santa para los castellanos y leoneses? ¿A dónde viajamos? Bueno, normalmente, siempre nosotros buscamos los destinos de sol y playa, ¿no? El Castilla y León en Semana Santa, pues suele ir principalmente a Canarias, a la zona también de Andalucía y a Baleares, ¿no? Esos son los principales destinos. Después hay también los saltos a Europa de tres o cuatro días a las capitales, París, Londres, Berlín, Roma también es un reclamo importante y alguna gente aprovecha esta semana, ahora ven los menos también, porque nos estamos notando, como bien dice Luis, en la crisis, pero gente que se dedica una semana que se va al Caribe o también a Nueva York, Tailandia, esos son los principales destinos que demanda el Castilla y León. ¿Y la preferencia sería esa, nacional y luego un poquito menos internacional? O sea, ¿el porcentaje? Sí, sí, principalmente desde Nacional, sobre todo el ir, y además aprovechando los vuelos que tenemos también muchas veces desde los aeropuertos de Castilla y León, ¿no? Hay muchos vuelos que hay a Gran Canaria, Tenerife, después tenemos a Palma Mayorca también, y algunas capitales, bueno, Egipto también hay algún vuelo que sale desde Valladolid, exactamente, desde León tenemos Praga y Roma, bueno, pues estos destinos, aprovechando estos vuelos que hay desde Castilla y León, bueno, perdón, de Castilla y León hacia afuera, que nosotros siempre intentamos ver esa opción de vuelos charter, ¿no?, que también traer a la gente de estos destinos hacia Castilla y León, ¿no? Es una de las luchas que tenemos. Claro, por eso le iba a preguntar, Jerónimo, cómo valoráis, no sé, las conexiones de vuelos que tenemos aquí de los aeropuertos de Castilla y León, ¿qué echáis en falta o qué esfuerzos habría que hacer pues para traer más turismo internacional aquí, a Castilla y León, por ejemplo? Bueno, yo lo que he hecho falta aquí es un poco la relación con la administración, ¿no?, por parte de todos los sectores que englobamos el turismo, porque muchas veces deciden ir a algunos destinos sin preguntar, ¿no?, a los que estamos, entre comillas, en el ajo, ¿no?, o sea, hoteleros, guías, restaurantes, casas sobre turismo rural, agencias de viaje, y yo creo que esa conexión entre todos, sentarnos en una mesa y decir cuál es el destino que puede ser mejor para todos, pues sería muy importante, ¿no? Nosotros, es verdad que hay provincias que tienen Madrid al lado, o sea, todo lo que es Ávila, Segovia, que está en Madrid, pero después hay otras provincias que están mucho más separadas y que si no es por vuelos charter o por vuelos, en algunos casos, cuando nacionales, que se sacan en temporada de verano, pues la conexión es muy pobre, pero siempre creo que debemos de intentar el que cuando sale un vuelo, que venga también con gente hacia Castillo. Y en eso yo apunto una cosa que es importante, nosotros ya hace cuatro años hicimos un acuerdo de colaboración entre el turismo rural de Gran Canaria y el turismo rural aquí, en el caso no regional, sino de Valladolid, pero que da igual, porque luego lo implementas un poco al resto de provincias, cuando viene un canario y va a estar aquí siete, ocho, diez días, lo que haces es venderle no solamente tu zona, sino venderle pues todas las grandes capitales o todas las provincias, las cercanas siempre a un entorno que viene dado por el propio aeropuerto, pero sí que es cierto, porque yo esta Semana Santa, pues vamos a tener andaluces, vamos a tener, viene un grupo de la Isla de la Palma, te hablo un poco de lo que tengo así referenciado, porque catalanes hemos recuperado un poco el turismo catalán, y claro, influye mucho si es el lunes, es fiesta en una comunidad o en otra, que es algo que nos rompe un poco los esquemas. Hay veces que tú tienes lleno un fin de semana, pero hay que darse cuenta si ese fin de semana es puente en una comunidad, antes eran de toda España, ahora tienes, y eso ayuda mucho a que el turismo rural pueda hacer, crear productos, crear algún tipo de ofertas para que la gente venga. Y el retorno es muy importante, nosotros vamos allí buscando el sol y el calor y las temperaturas, y a ellos les encantan, cuando tú le dices tres bajo cero, y dices, ¡ay, qué rico! Yo digo, sí, sí, rico, rico. Ven y lo pruebas. Ven y lo pruebas, pero vienen y disfrutan de la niña, disfrutan de cosas, por eso hay que, como viene a puntajero, hay una cosa muy importante, los que estamos en el Consejo Autonómico de Turismo, los que tenemos que estamos al pie del cañón, creo que se nos tiene que escuchar más, porque sabemos por dónde viene la gente. Yo hay veces que me quejo de que se vayan a buscar, voy a poner un ejemplo, que se vayan a buscar a países muy lejanos el turismo, si lo tenemos muy cerca, muy cerca. Que digo yo que menos tres grados, Jorge, en una terracita en la Plaza Mayor de Salamanca, con un caldito calentito, pues estupendamente, oye, puede ser una buena opción, ¿verdad, Jorge? ¿Habéis notado allí en Salamanca la llegada de ese turismo internacional que se haya reactivado después de la pandemia, ya con la vuelta a la normalidad en los aeropuertos? ¿Lo habéis notado siendo Salamanca ciudad de referencia para la acogida de turismo internacional aquí en Castilla y León? Pues sí, la verdad que sí lo hemos notado. Y bueno, pues al final, algo que nos dejó la maldita pandemia, que tenemos que decir, ha sido que nos hemos acostumbrado también a estar en una terraza a bajo cero, ¿no? Pero a pocos grados, ¿no? Eso sí que nos lo trajo la pandemia. Y la verdad que la gente se sienta, no a tomar un caldito, a tomar una cañita bien abrigadito. Lo que haga falta. En eso sí que ha ganado la hostelería, Jorge, porque es que ahora mismo, vayas donde vayas, todas las terrazas están llenas, haga la temperatura que haga. Pues sí, la verdad que, bueno, ya saben, los habitamientos y la administración, en ese aspecto, con la colaboración de las asociaciones, que somos ahora mismo muy importantes, ¿no? Pues para ser un poco el ojo de las administraciones y sobre todo el trabajar codo a codo. Por ejemplo, aquí en Salamanca, pues tenemos una buena relación con el ayuntamiento y en ese aspecto poder adaptar la ciudad con las terrazas, que yo digo ahora mismo que es una forma de vida ya, ¿no? Desde la pandemia hemos visto que las terrazas forman parte ya de nuestro decorado en las ciudades. Lo que estamos intentando desde las asociaciones y administración es que las ciudades no molesten al público, por supuesto, a los viandantes, ¿no? Que también es importante que la gente pueda pasar por las calles. Pero sí es verdad que en cuanto hay una gotita de sol o que rápidamente sale el sol, las terrazas se llenan, ¿no? Es verdad que también hay un apunte que lo mismo los compañeros ahora mismo no lo sabían. Pero sí es cierto que cabe destacar que en esta Semana Santa tenemos una ventaja, que la Comunidad de Madrid, la Comunidad de Cataluña y la Comunidad de, si no me equivoco, Cataluña, Madrid, están de puente. Y también País Vasco, con lo cual el lunes hacen puente. Eso a nosotros nos está viniendo muy bien porque ya estamos notando muchos de nuestros alojamientos, pues que se están haciendo también reservas para el mismo domingo, sábado y domingo. Con lo cual, pues bueno, yo creo que es importante que le demos el valor a nuestra hostelería porque Castilla y León, la verdad que estamos en la élite a nivel nacional, sobre todo la gastronomía, aquí estamos rompiéndola y sobre todo el valor que tenemos en todo el monumental, el cultural, etcétera. Claro, y el auge también del turismo gastronómico, ¿no, Jorge? Que también eso se nota. Ahora hay muchísima gente que viaja a un sitio por ir a un restaurante concreto o por probar esa comida que es particular de esa zona, ¿no? Me imagino que también se nota. O sea, que todo suma. Pues sí, la verdad que vamos, mira, ahora mismo hace como dos semanas, pues bueno, hemos salido Salamanca de la comunidad autónoma, hemos salido a la sede de un congreso internacional que se va a celebrar en 2024, nos reuniremos mañana mismo con el director general de turismo para ya saber con qué presupuesto contamos y vamos a hacer una valoración en Salamanca en 2024 de lo que realmente es la gastronomía de Castilla y León, ¿no? Aparte de la gastronomía, pues qué es lo que ofrecemos, ¿no? Es tanto lo que ofrece esta comunidad autónoma, tanto en gastronomía como en cultura, como en todo, ¿no? Es una cosa que debemos de explotar y sobre todo a la punta que decía los compañeros, que tienen toda la razón, es importante, por ejemplo, una ciudad como Salamanca, en la que estamos privados todavía de una comunicación tan importante como es la ferroviaria, que no entendemos que para ir a Madrid te las ves y te las deseas, ¿no? Porque nos han quitado incluso hasta un tren, ¿no? Eso en los tiempos que corren es inaceptable, ¿no? Y esas cuestiones, las administraciones, aunque políticamente uno piense de una manera o de otra, tienen que entender que el turista, de la única manera que puede fluir la economía, lo más importante son las comunicaciones. Y desde aquí, pues yo invito a todos los políticos que gobiernan, porque en esas cuestiones hay que interesarse para que nuestra comunidad, pues sea, podamos darle visión a algún. Claro. Ahí me imagino que en turismo rural, lo que está diciendo Jorge en cuanto a infraestructuras, también tiene mucho que decir, ¿no, Luis? Yo ya sabes que una de mis reivindicaciones, hace escasamente un rato veníamos de un foro hablando de emprendimiento, hablando de talento, hablando... Y cuando hablamos de emprendimiento, si yo llevo 15 años o más en un medio donde no ha llegado la conectividad, si queremos realmente hacer una revolución, queremos traer gente, queremos que las empresas lleguen, queremos ser, como bien apunta, no líderes solamente. Yo no quiero ser líder en el número de alojamientos o en el número de postreoptaciones, quiero ser líder en la vanguardia, en crear todo lo que es el aspecto de cómo tiene que ir el turismo rural en los próximos 20 años. Y para eso tenemos que tener los servicios, el transporte, las comunicaciones, si no, no estamos llegando. Y eso solo está en manos de nuestras administraciones, que se tienen que dar cuenta del potencial que tiene. Yo, además, me quedo sorprendidísimo. El turismo rural, y lo digo mil veces, el turismo rural, la agroalimentación y la automoción son pilares importantes de nuestra economía. Y eso parece ser que no está visto. Solo hay que ver que, como he apuntado, un rayito de sol y se nos llena todo, casas rurales y todo. Hablaba Luis de las pernoctaciones. ¿Cómo hacer para que esos viajeros que vienen a Castilla y León no se queden solo una o dos noches, sino ampliar? Que me imagino que una vez que traemos a los turistas, bueno, pues ese es el objetivo, que se queden el mayor tiempo posible. Jerónimo, ¿por dónde vosotros veis que podría estar la solución o una forma de ampliar ese tiempo? Bueno, yo creo que, por un lado, la promoción y después la creación de productos turísticos y de experiencias, ¿no? Todo conjugado. Aquí estamos hablando de, como estamos hablando de turismo de Semana Santa, ¿no? Al final, yo creo que la persona que va a una casa rural se va a acercar a una gran ciudad, va a visitar esa ciudad para ver una procesión igual, pero después también va a ir a visitar una bodega, va a visitar algo de no gastronomía. Eso yo creo que muchas veces, ahora lo que estamos viendo, que lo que quiere el cliente es que se lo demos porque, y que le demos facilidades también, ¿no? O sea, no encontrarse que va a una bodega y el sábado santo está cerrada, ¿no? Está cerrada, claro. O sea, que tenga el paquete ya hecho. Sí, muchas veces para facilitar a todo el mundo, yo creo porque la bodega va a saber que va a tener cierto número de visitantes ese día y entonces sabe que puede abrir. Entonces yo creo que por ahí, armando un poco esas estructuras, creo que puede ser una buena fórmula para que intentar que se quede alguna noche más. Sí, Luis. Sí, sí, que es que esto que estás diciendo, nosotros ya lo que venimos haciendo, es decir, prescriptores, hay una cosa muy importante, el cliente antes de salir de su casa tiene que saber lo que va a hacer o todo lo que puede hacer. Entonces ahí está el decirle, puedes visitar las bodegas el sábado, el domingo, procesión aquí, comida aquí, lo que os estaba diciendo, reserva porque te vas a encontrar con este problema. Si tú le vas dando todo ese tipo de información, el cliente le estás dando de alguna manera la posibilidad de crear expectativas, cubrir sus necesidades y eso es muy importante, muy importante porque además repite, que es una de las cosas, siempre lo hablamos, a mí siempre digo, a mí no me vendas la Semana Santa, vendeme enero, febrero, porque ahí es donde los empresarios estamos haciendo una gran labor conjuntamente con otros subsectores del turismo y estamos haciendo una grandísima labor para atraer gente, cuando hablamos de casas rurales, alojamientos rurales, porque están los hoteles, están las posadas, están las casas rurales, la calidad que tiene nuestro turismo es una calidad muy alta y eso es también un marco de referencia respecto a otras comunidades. No voy a hablar de otras que están haciendo los deberes bien, que hacen esa creación de productos, pero desde el punto de vista del apoyo administrativo. Nosotros, evidentemente, a nivel de asociaciones, damos esa formación para que la gente sepa y ofrezca todo lo que hay, no voy a decir nombres, pero fíjate, procesiones de Semana Santa. Y muchas veces digo, quédese usted en este sitio, pero puede ver, esta procesión, esta, puede comer aquí, tiene una estrella Michelin, y ofrecerle desde el bocata, que lo digo en plan todo cariñoso, desde un bocata o una pizza hasta... Sí, lo que sea. ...una estrella Michelin. Pues bueno, vamos a ver si esas buenas previsiones cumplen, que ojalá que sí, seguro que sí. Jorge, gracias por haber estado con nosotros en el programa y ojalá, bueno, pues Salamanca siga haciéndolo también, como lo está haciendo. En este caso hablamos de la hostelería, también hay que destacar la profesionalidad. Bueno, pues a la vuelta hacemos balance, si te parece, Jorge. Sí, por supuesto. Y muy agradecido a vosotros y desearle lo mismo a los compañeros y a toda la comunidad autónoma, estoy seguro que vamos a tener un repleto del 100%, porque nos lo merecemos y con qué estamos haciendo las cosas muy bien. Eso es. Luis, hacemos balance a la vuelta y también tenemos que hablar en mayo de una cita muy importante, no podemos hablar ahora porque tenemos tiempo, pero hay una cita muy importante de turismo rural, un encuentro internacional que se va a celebrar en mayo, así que nada, ya hablaremos, Luis. Y Jerónimo, muchísimas gracias y bueno, pues a seguir también destacando por esa profesionalidad, tanto para los que van de Castilla y León a otros sitios, como de los que vienen aquí a Castilla y León. Gracias, Jerónimo. Muchísimas gracias a vosotros. Vamos a hacer una pausa y bueno, todavía tenemos muchas cosas que contarles. A la vuelta vamos a hablar, por ejemplo, de la importancia de cuidar nuestra higiene bucal para evitar, para prevenir enfermedades. Eso será después de la publicidad. Hasta ahora. Continuamos aquí en Esta Pasando, hablando del queso de Burgos, que ya saben todos ustedes que tiene unas características propias y eso es lo que tratan de defender los productores de allí, Eduardo. Sí, es uno de los productos más típicos de nuestra gastronomía y de los más buscados, el queso de Burgos. Bajo este nombre, la industria láctea comercializa el queso fresco, pero después de años de batalla judicial, en cuestión de unos meses, solo los productores burgaleses podrán usar ese nombre. A la vuelta del verano, la indicación geográfica protegida impedirá al resto, Leticia Gutiérrez, buenas tardes, usar esa denominación de Burgos. Después de una larga batalla judicial de los productores burgaleses con la gran industria láctea, parece que estamos más cerca del desenlace y de poder estrenar una nueva indicación geográfica protegida, en esta ocasión para el queso fresco de Burgos. Uno de los pioneros, de los artífices de lo que será esta IGP, es Manuel Sadornil, gerente de quesos de Sassamón. Manuel, contento, ¿no? Me imagino. ¡Jo, Leticia, cómo no! Después de 21 años luchando para conseguirlo, pues te puedes imaginar. Estuvimos, bueno, la resolución judicial fue en diciembre, en el juzgado número 2 de Valladolid, ha habido una apelación, creemos que la audiencia provincial se defina en el mes de julio, agosto, y podemos decir que ya de aquí a tres meses tenemos la IGP para Burgos, para los fabricantes de Burgos, que en la actualidad somos cinco. ¿Y eso significa que solo vosotros podéis producir, bajo esa nomenclatura de queso fresco de Burgos? Correcto, así es. Bueno, empezaremos, nos reuniremos después que tengamos la sentencia en firme y pondremos las bases para elaborarlo y ese es el todo. O sea, que de aquí en septiembre estaríamos ya trabajando el queso de la IGP. Manuel, ¿por qué empezó esa larga batalla judicial? Es decir, ¿qué tiene este producto autóctono que no tenga el que se vende en los supermercados, el que vende la gran industria láctea? Bueno, pues tiene de alguna manera que es un queso natural, es un queso que no está ni procesado ni ultrafiltrado, es el problema que tienen ahora mismo los quesos que se están vendiendo en otro tipo de superficie, que al final con eso lo que ha conseguido es que la gente lo demande menos porque cuando va a comprar ese queso que para mí, en principio, no tiene grandes sabores, pues la gente no lo está comprando. Cuesta mucho hacer un queso fresco de Burgos autóctono como realizan en esta y otras empresas de Burgos porque además tiene una historia nuestro queso fresco de Burgos que conviene recordarla también, Manuel. Bien, los orígenes datan de hace unos 500 años porque se vendía el queso alrededor de la Catedral de Burgos, el queso fresco. De los pequeños ganaderos que hacían su queso y lo que hacían es para sacarse un poco dinero para sobrevivir, pues vendían el queso fresco de Burgos. Esa tradición se ha conservado durante muchos años y de ahí ha partido la denominación del queso fresco de Burgos. Muy simple y sencillo. ¿Consideráis que ha sido un producto maltratado durante todos estos años? Sí. ¿Un poco valorado? Sí, 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 porque llevamos 21 años trabajándolo, luchando y de 21 que éramos, 21 fabricantes de queso, pequeños, medianos y artesanos, se han ido retirando todos y hemos quedado 5 porque es un proceso muy cansino y que esto no tenía fin o no parecía tener fin, pero ahora sí que parece ser que lo va a tener. Bueno, pues en julio, agosto, este verano, veremos al fin esa IGP por la que estos cinco productores llevan luchando desde hace 20 años. La indicación geográfica protegida del queso fresco de Burgos. Burgos, gracias Leticia y muy buenas tardes. Cambiamos ahora de alimento del queso al jamón porque la empresa se gobiana Montenevado cumple 125 años, más de un siglo, dedicada a curar jamones serranos, híbricos y mangálicas. A esta hora se celebra un acto con motivo de ese 125 aniversario en el que participa ya el presidente de la Junta. Escuchamos en directo desde Carbonero en mayo. A la labor muy importante que contribuyen, como digo, a fijar población. Y también la importancia por el prestigio que supone la excelencia de esta producción, de todas las producciones con nuestras figuras de calidad. La verdad es que el porcino de Castilla y León está haciendo un gran esfuerzo de innovación, un gran esfuerzo también de sostenibilidad, un gran esfuerzo por mejorar la competitividad y la productividad. Y también de apertura al exterior. Lo mencionaba Juan Vicente en su intervención, 40 países a los que exporta Montenevado. Pero no es menos cierto que nuestras exportaciones agroalimentarias han crecido en el año 2022 un 14%. Y si nos remontamos a antes de la pandemia, un 26%. Datos que ofrece el presidente de la Junta a esta hora en Carbonero, el mayor donde se celebra ese acto con motivo del 125 aniversario de la empresa Montenevado. Y no sé si sabían ustedes que una buena salud bucodental puede reducir las probabilidades de tener un infarto, enfermedades pulmonares o un parto prematuro, en el caso de las embarazadas. Aunque nos solemos ocupar de la boca cuando hay problemas dentales o por estética, está muy relacionada con el resto del cuerpo. Y por eso, los odontólogos recomiendan que vayamos a verlos al menos una vez al año. Víctor Zuritas, el presidente del Colegio de Odontólogos de la octava región. Víctor, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, ¿qué tiene que ver la salud de nuestra boca con enfermedades como avanzaba yo, relacionadas con los pulmones, el corazón, la diabetes o incluso la gestación? Pues tiene mucho que ver. Realmente hay que pensar que la boca es la puerta de entrada de bacterias, virus, además también, al resto del organismo y que tiene influencia. Pacientes que tienen diabetes se les complica bastante, aunque ahora estén en tratamiento, si tienen un problema de salud bucodental, especialmente si hay un acúmulo de sarro, si tienen bacterias por debajo de la encía, hiperiontitis, la llamada piorrea, porque van por todo el resto del organismo y dificulta también la cicatrización. A nivel cardíaco, es muy importante recordar que van por el torrente circulatorio, esas bacterias que pueden también estar en la boca y afectan al corazón y restos de órganos, pulmón, riñones y demás. Por lo tanto, sí que tiene mucho que ver la boca con el resto del organismo y hay que tenerlo en cuenta. Víctor, recomiendan que vayamos a verles una vez al año, pero en el día a día, ¿qué es lo que podemos hacer para que no haya que lamentar nada grave en esa visita anual? En el día a día, lo más importante es tener una correcta higiene en casa, hacer cepillado tres veces al día, mejor inmediatamente después de las comidas, con movimientos verticales o circulares, no movimientos horizontales, pasar, si es posible, la seda dental, el hilo dental, y pacientes que tengan algún espacio entre dientes, pero cepillos pequeños interdentales o el irrigador bucal. Tener una buena dieta, no comer exceso de azúcares, azúcares refinados, intentar evitar el picoteo entre horas, mejor mantener buena higiene de esa manera y si se come algo a media tarde o a media mañana, si es posible, hacer un cepillado de nuevo para que no queden restos de glucosa, de azúcar en la boca. Pues tomamos nota para tener bien la boca y el estudio del cuerpo. Víctor, ganas por acompañarnos. Buenas tardes. De acuerdo, buenas tardes. Un saludo. Que no piquemos entre horas, dice. Sí, ya es bastante difícil, pero bueno, si no llevar el cepillito ahí con nosotros, que no tenemos tiempo para más, pero mañana estamos otra vez aquí, a partir de las doce y media. Hasta mañana. Adiós. 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 Adiós.